y gestión integral de la obesidad pediátrica. Y para hablar de este tema recibimos al profesional Javier Butragueño, doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Obesidad y fundador de Obesity Management School. Sabía que me iba a trancar ahí, pero aquí no va. Bienvenido Javier. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya estuvimos hablando en la previa. Hay un parentesco con Butragueño, con el buitre. Hay cercanía, lejana, pero cercanía. Cercanía, lejana. Qué lindo. Bueno, ayer empezaste justamente estas charlas, ¿no? Por acá, por Uruguay, por Montevideo. ¿Cómo fueron? ¿Cómo te sentiste vos? ¿Y cómo fue la recepción? Pues, mira, gracias a Enrique Velo, subdirector nacional de deportes, se puso en contacto conmigo porque quería poner sobre la mesa un problema que está habiendo aquí en Uruguay, que está creciendo realmente en todos los países, pero que quería ponerlo sobre la mesa política. Y entabló contacto conmigo a nivel internacional porque los datos son muy parecidos. En España se ha hecho un plan estratégico para combatir la obesidad infantil y, bueno, pues era para traer ideas, para tanto políticas como sociales, para ver si se podían hacer esas uniones y alianzas para mejorar un poco o prevenir, sobre todo, esos datos que son un poco alarmantes. ¿Cuáles son las causas de ese aumento de obesidad? Pues, a ver, las causas son múltiples. Es una enfermedad que dicen que es crónica, multivariante. Entonces, hay una parte que siempre se ha dicho, a la alimentación y el movimiento siempre se ha reconocido, ¿no? Hay cómo nos alimentamos, cómo nos movemos. Esas dos están cambiando por la propia estructura de la ciudad y que nos movemos muy poco ahora. Y es otra parte de la que yo quiero hacer mucho hincapié. Pero luego hay una parte de sueño debido a pantallas o la propia familia y luego el sistema más de bienestar emocional. El tema de cómo se siente la gente, el estrés que ha podido causar el COVID y demás. Entonces, todas esas cuatro líneas son claves para el manejo del problema del exceso de peso. Para que entendamos, ¿no? ¿Cuánto impacta la vida adulta de un niño que tenga obesidad desde pequeño? Pues, impacta mucho. Aquí en Uruguay hay cuatro de cada diez niños que tienen un problema relacionado con el peso corporal. Entonces, igual que en España se está viendo que niños de seis años empiezan a tener problemas de hígado graso, de diabetes, cuando llegan a la etapa adulta con 26, con 36 años, nos podemos encontrar problemas relacionados con problemas metabólicos, temas de diabetes, temas de cáncer, que es una cosa que parece que no, pero se está empezando a estudiar mucho porque los datos del cáncer se han aumentado de manera alarmante, pero tiene mucho que ver la puerta de entrada con el problema del peso. O sea, hasta 13 tipos de cáncer están relacionados con la obesidad. Por lo tanto, tener un niño con un problema de peso que no se gestione es llevar al niño a un riesgo con un problema que ya tiene detrás algo mucho más grave. Javier, claro, recién hablabas de gestionarlo, ¿no? Y la lucha que tenemos los padres con nuestros hijos para que tengan una alimentación saludable, para que puedan hacer ejercicio. ¿Hay ideales o es difícil hablar de ideales cuando son niños tan chicos que, no sé, 6, 7, 8 años? Hay ideales, es decir, estos son valores, valores que puede inculcar la familia, pero para que la inculque la familia tiene que haber una formación, una educación. Y eso, a nivel estratégico de políticas públicas, tiene que estar ahí. Se ha visto que las familias con una renta menor a unos 12.000 euros tienen un doble riesgo de tener niños con obesidad. Eso significa que tanto el tema económico como el tema social influye mucho. Luego, las políticas de control del marketing. Yo me llamaba mucho la atención y lo hablaba con Enrique que cuando llegué aquí, conecté mi internet y cuando me metí en la primera red social, me apareció un mensaje de comida ultraprocesada de Uruguay. Entonces, ¿cuántos impactos tiene un niño relacionado con el marketing? Y eso el padre a lo mejor no es consciente, pero a lo mejor tiene 20, 30 impactos y tú no lo gestionas, ni hay nadie que lo pueda controlar o gestionar. Y eso realmente está llevando a una situación de riesgo. Hay cosas que han cambiado, ¿no? Los últimos años en nuestro país, por ejemplo, el etiquetado de los alimentos que ha sido muy cuestionado por la industria, obviamente, que se opone, el tema de la alimentación saludable dentro de los centros educativos, pero bueno, todo parece ser poco o que no alcanza, ¿no? Por ejemplo, el tema del etiquetado es clave, pero se tiene que enseñar. Y la industria, por supuesto, que se va a quejar. Pero es lógico, ellos es un negocio, es una empresa y tienen que vender. Pero el gobierno también tiene que estar para proteger. Yo siempre digo, vale, protege esa parte y luego subvenciona a aquellas empresas que tienen productos que son mucho más saludables. Déjales que crezcan y potencia ese crecimiento. Y vas a gastar menos en salud, además, cuando se estén. Es que generalmente son más caros los productos. Efectivamente. Los productos saludables son caros. Son caros. Entonces tienes que darles unos beneficios que no tengan las otras personas. ¿Para qué? Para potenciar ese negocio. Luego, por otro lado, se está intentando inculcar que en los colegios, pues, por ejemplo, ¿por qué no en un colegio no se puede normalizar tener una cocina como la que tenéis aquí? Es decir, esto sería maravilloso, ¿no? Que el propio niño ya tenga una cocina en el colegio donde sepa cómo cocinar, qué cocinar, qué tipos de alimentos son mejores, otros peores, y que pueda tomar decisiones. Claro, porque siempre se habla de la enseñanza de los padres, se habla de la enseñanza de los adultos, de los educadores, pero ¿cuánto debería ser también la enseñanza de los propios niños? Conocer, ya desde pequeños, qué alimento es bueno, qué no, conocer su propio cuerpo. Esto es integral. El niño va a llevar información al padre y el padre tiene que tener información porque muchas veces cuando vosotros vais a tener hijos, ¿cómo os alimentáis? Si eso se lo va a transferir al niño durante el primer año, ¿cómo se está alimentando la madre para luego dárselo al niño? Entonces, si no hay ese conocimiento, si no hay esa educación, vamos a tener un riesgo. Yo siempre pregunto cuando hay alguna conferencia que levante la mano quien quiere tener un niño enfermo y nadie la levanta. Entonces, nadie conoce todo esto. Entonces, hay un problema de comunicación. ¿Cuánto repercute el ejercicio físico en beneficio, lógicamente, de contrarrestar a veces lo mal que se terminan alimentando los niños? Muchísimo, muchísimo, porque aquí además, que yo voy preguntando a Enrique con el tema de los clubes, los clubes primero dan valores. Luego, se venden valores deportivos y de movimiento que no se puede conseguir de otra manera. Es decir, el colegio y los clubes tienen que ir de la mano. Y luego, por otro lado, lo que se está viendo es un término que se llama dinapenia pediátrica, que es la debilidad del músculo o de generar fuerza. Eso normalmente se daba en adultos y ahora se está viendo en niños. Si el músculo no funciona bien, aparece una enfermedad. Si el niño no se mueve, aparece una enfermedad. Entonces, la pregunta es, ¿hay espacios para que se muevan libres? ¿Hay lo que había antes sigue existiendo? ¿Hay que crear algo nuevo? Esas son las preguntas que se tienen que hacer en Uruguay y se tienen que hacer realmente todos los países que están creciendo. Lo que decíamos es que, al fin del día, terminan siendo los padres o la red de contención los responsables de que los niños tengan actividad física. Porque en el mundo que vivimos tenés que llevarlo, tenés que traerlo, tenés que comprometerte. Y ahí aparece un tema que se ha visto en el observatorio de aquí de Uruguay, que era falta de tiempo. Entonces, los jóvenes y adolescentes dicen, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Pero bueno, puede ser porque los padres no tengan el tiempo. Y luego se dice, a los mayores se les pregunta, ¿por qué no haces ejercicio? Porque me encuentro mal de salud. Y entonces, la cuestión es evaluar, es decir, es que a lo mejor te encuentras mal de salud porque aquí no has hecho ejercicio. Recién mencionabas el tema también de lo emocional, ¿no? ¿Cuánto impacta ahí temas de depresión, de ansiedad, que en nuestro país se ha visto exponencial? En general, en España, yo aquí no tengo los datos para poder evaluarlos, pero en España se ha visto que el tema de sentirse mal ha crecido en adolescentes y en niños. Y esto tiene mucho que ver con muchas cosas, desde los propios valores al uso de la tecnología. El uso de la tecnología se está viendo con datos dentro de este plan nacional que con 11 años ya tienen un móvil. Entonces, están muy, pues, ven muchas imágenes relacionadas con lo que hacen otras personas, se comparan, quieren un cuerpo que tiene que ver con la alimentación, entonces empieza a haber un problema de trastorno de la conducta alimentaria si es que no se gestiona o se conoce bien. La ansiedad y el mal vínculo con la alimentación es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo y luego además tiene mucho que ver también con la etapa del sueño. Es decir, si yo tengo un móvil que me lo llevo a la cama o tengo una televisión dentro de la habitación, sé que voy a dormir dos, tres horas menos. Por lo tanto, es otro factor de riesgo que ya tengo. ¿Los padres lo pueden gestionar? Bueno, es difícil porque si el entorno social siempre a los 11 años da el móvil, ¿cómo tú no se lo vas a dar? ¿Cómo se relacionan? Pues son cosas que realmente hay que poner sobre la mesa porque eso no les va a ayudar tampoco. Hay que gestionarlo. Sedentarismo, inactividad. ¿Es lo mismo? ¿Van de la mano? ¿Cuál es la diferencia? Vale, el sedentarismo. El sedentarismo, por ejemplo, en España se ha visto que el 50% de las personas son sedentarias en el sentido de que no hacen ni actividad física, que es movimiento diario. Vosotros aquí os estáis moviendo, eso es actividad física. Ejercicio es que digas dos días a la semana me voy a ir al gimnasio a hacer fuerza. Y luego deporte. Oye, hago pádel, hago rugby, hago fútbol. Entonces, el 50%, por ejemplo, en España no hace absolutamente nada. Aquí yo los datos que he visto son el 33%, pero creciendo. Entonces, vale, está creciendo. Proteger, poner medidas antes de que vaya a más. Porque, o sea, si tú no te mueves, tienes un riesgo de 35 tipos de enfermedades crónicas. Esto ya se sabe, ya está investigado, ya está publicado. Entonces, ¿por qué no potenciar esa parte de movimiento? Por ejemplo, aquí vosotros, si estáis sentados, antes lo comentaba, hay una cosa que se está poniendo muy de moda que son los snacks de ejercicio. Que son, oye, paráis aquí cinco minutos cuando hay un anuncio y estáis haciendo unas diez sentadillas, os movéis, levantáis. Cinco minutos de sentadillas, movimiento, un poco de cul de bíceps y eso está encantando todo el mundo porque es poco tiempo y se está intentando incluir también en los colegios. Es decir, tengo dos horas de actividades, me muevo cinco minutos, comienzo otra vez. Y esto ha visto que mejora mucho la salud metabólica del niño. También el tema de cómo nos movilizamos de repente también caminando. Hoy en día queremos tener, si venimos en auto, tener el estacionamiento en la puerta. Eso es inactividad física. Es decir, si tú tienes que andar, fíjate, de niños 60 minutos al día, de adultos la dosis mínima son 30 minutos, que eso es poquísimo. Pues se sigue sin hacer. Está 30 minutos. Es decir, no vamos... Entonces, claro, el cuerpo, el músculo y el hueso que también son súper importantes, si no consumen la energía, si no gastan y son capaces de entender por qué le meto tanta energía, se tienen que enfermar porque al final no se usa y lo que no se usa se enferma. ¿Para que esto cambie? ¿Se necesitan de políticas públicas de largo plazo si no es imposible? Se necesitan políticas a largo plazo, es decir, necesitas una estrategia que yo creo que aquí la Secretaría Nacional del Deporte lo tiene muy claro, por eso trae a una persona para hablar de este tema y luego por otro... Y se va además a diferentes municipios, no solo Montevideo, sino que vamos a la interior para poder hablarlo porque en el interior puede ser que también haya otros problemas diferentes aquí y luego tiene que haber acciones puntuales, es decir, los colegios tienen que actuar, los ayuntamientos tienen que actuar y eso es mucho más rápido que generar una política global, pero por lo menos los políticos tienen que ponerlo sobre la mesa y decir, hay un plan estratégico de prevención, de gestión, no tanto... La lucha es muy importante pero es gestionarlo bien, pero sobre todo para que no crezca. Y que no cambie cuando cambie el gobierno, que el encare se mantenga en el tiempo. Y por ejemplo, yo se lo decía ayer, esto es importante tener en cuenta que esto no son partidos, es decir, todos los políticos tienen hijos, entonces esto es una cosa global que tiene que ser independiente a la parte política pero con política, es decir, todos se tienen que poner de acuerdo en proteger las desigualdades que puede haber sociales en los niños y los derechos del niño de poder tener salud porque ahora mismo no tiene ese derecho. Si me mandan 30 mensajes de comida ultraprocesada, ¿qué derecho estoy teniendo yo a recibir esos 30 mensajes si yo no he decidido? Y el niño tampoco. Javier, ¿cómo detectamos si un niño tiene obesidad? Vale, normalmente se suelen hacer mediciones generales que se llama el IMC que es el índice de masa corporal que eso se está dejando de utilizar en consulta muchas veces por temas de estigma que le estás pesando y le juzgas por el peso. Entonces, claro, al niño no se le puede juzgar pero sí que se están haciendo mediciones de perímetro de cintura porque ayer te está diciendo oye, si se acumula la grasa en el perímetro abdominal tiene mucho más riesgo que si es de manera general y luego se tiene que evaluar también en cómo se mueve, es decir, eres capaz de trepar, eres capaz de escalar, eres capaz de moverte rápido si tú no eres capaz de hacer eso, que eso se evalúa en personas mayores y ahora en niños se está haciendo también porque parecen como si tuvieran 80 años. Es que esto es increíble. Entonces, claro, realmente, ¿cómo puede ser que un niño de 6 años tenga valores tan bajitos como para no poder generar fuerza? Pues eso es por un tema social y que la gente no es consciente. Es decir, si tú no le haces consciente a la persona no puede ver nunca un problema. Incentivar, yo creo que es una muy buena palabra, ¿no? Sobre todo, lo que decías hoy, incentivar a través del gobierno a aquellas empresas que trabajan con productos saludables, pero incentivar a aquel que también dice, yo tengo las ganas, pero llega el momento de ir, ¿y cómo hago? Claro, y además le complica porque la empresa muchas veces es complicada por los impuestos, pero si tú a esa empresa que genera bienestar a la población la ayudas, a mí nunca me ha gustado enfrentar, esas políticas muchas veces no han funcionado, las prohibiciones, porque las prohibiciones a la gran industria siempre son capaces de moverse y buscarle la forma. Pero claro, al que es pequeñito que quiere crecer pero hace algo bueno por la sociedad, poténcialo, dale todos los beneficios que pueda para crecer. Claro, teniendo esos beneficios a la larga del Estado va a resultar un beneficio económico, digo. Y de bienestar social. El gasto en salud de la población adulta es totalmente... Bueno, de hecho ya se sabe que invertir un euro en salud relacionado con el peso es un revierte en 6 euros al gobierno, o sea que realmente ya sabemos los costes que tiene la inactividad. La gente falta menos al trabajo, la gente... Menos bajas, menos recursos sanitarios, es decir, al final el importe económico sanitario por enfermedades que se producen por la obesidad, que es lo que digo, es una puerta de entrada a muchas enfermedades, realmente lo que hay que hacer es decir, bueno, si lo gestiono bien, elimino esas enfermedades, elimino el gasto en sanidad y lo puedo invertir en otras cosas públicas para la gente. Bueno, Javier, te presentás hoy, 30 de abril, 18, 30 horas en la Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento, el 2 de mayo, el jueves, a las 19 horas en la Casa de la Cultura de Minas y el 3 de mayo a las 19 horas en el Salón de Actos de la Intendencia de Rivera. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Bueno, muy bien, nadie está con la banda Difusión Pro...